Ángeles 10 ¿Qué han estado haciendo los demonios desde su caída? 5 minutos. ¿Qué han estado haciendo los demonios desde sus caídas? Pues tenemos que volver a la historia de sus caídas, para entender su acción que es completamente lógica. Los demonios creen sinceramente, y esto es lo que motiva sus acciones, que existe verdaderamente la posibilidad de cambiar la opinión de Dios. Esto significa que están convencidos de que Dios puede decidir, porque será un fracaso total, su proyecto de jerarquía de los seres sobre la humildad, están convencidos de que Dios puede cambiar y dar la visión beatífica según la inteligencia de cada uno. Entonces las cualidades naturales e intelectuales de cada criatura. Así, como bandidos unidos en una pandilla, pero que no se aman entre sí, solo cooperan en un proyecto común. ¿Por qué? Porque lo que motiva su acto, les dijo San Miguel Arcángel, es el amor a lo mismo, no es el amor de Dios en absoluto, es mentira. Estos ángeles rebeldes son mentirosos desde el principio. Pero de repente, se unen para contrarrestar la acción de los ángeles buenos. Y Dios lo permite, les da cierta libertad, porque al final será útil. Entonces a medida que el mundo se organiza y ciertamente los ingenieros de Dios tienen un papel en la estructuración de la vida, pero incluso desde el átomo hasta el punto de partida, bueno, están ahí como enemigos para contrarrestar la vida, para retrasar las cosas. Podríamos decir que, por por ejemplo, crear un virus mortal que destruye todo lo que han hecho los ángeles. Destruir una creación dañará el proyecto. En realidad a largo plazo produce lo contrario. El virus es contrarrestado por los antivirus y la vida se vuelve más sólida. Y cuando las especies desaparecen, se deja espacio para especies más eficientes, porque, los ángeles como ingenieros, también están progresando en la estructuración de este mundo. Obviamente en un momento dado, cuando finalmente aparezcan el hombre y la mujer, entonces el demonio, todavía usando su inteligencia natural, se acercará a ellos, y Dios permite que así sea. Porque al final es muy útil, les ofrecerá algo más que amar a Dios y ser completamente humildes, ya que este es el mandato de Dios a Adán y Eva. Les ofrece libertad, para volverse como dioses, para elegir el bien y el mal por sí mismos, y el hombre y la mujer caen en sus trampas. Podríamos decir que los demonios han triunfado porque después aparecerán asesinatos, guerras y todo tipo de cosas, bueno, eso está dicho un poco rápido. El demonio no comprende hasta qué punto Dios puede sacar del mal un bien mayor. En efecto, al ser golpeados por todo tipo de desgracias, el hombre y la mujer descubren su propia miseria. Ahora había dicho claramente lo que Dios quiere crear. Es un mundo fundado en la humildad y el amor. Un hombre que ha sufrido está inclinado a reconocer que no es un Dios en la tierra, sino una pobre criatura que necesita un salvador. Sin duda. Y por eso apuestan por todas las acciones de los demonios, su objetivo es dañar y, en última instancia, producir algo que no querrían. Cuando mata al Mesías, y saben que es el Mesías, lo llama el Santo de Dios. Hay una cosa que no saben, no porque no entiendan quién es Dios. ¿Qué es Dios hecho hombre? Eso es demasiado fuerte. No pueden imaginar que Dios haría esta locura hasta tal punto, por supuesto. Entonces lo matan, con la idea de que Dios hará, como en el diluvio. El hombre se ha vuelto tan perverso. Envió a su Mesías, los hombres los asesinaron, entonces destruirá la viña, la devastará por completo, y dáselo a otros, es decir a los ángeles. Pues está equivocado. En efecto, al hacer matar al Mesías, permite que el Mesías, Dios hecho hombre, demuestre a los hombres de manera inequívoca hasta que punto las pruebas que él permite no están ahí para aplastarlo, sino para preparar su corazón. Que este Dios es amor. La prueba, él quiere experimentar lo mismo. Y el demonio no esperaba eso. Entonces podemos decir que él, el demonio, tiene una sola idea, llevar a la mayor cantidad de personas posible a la condenación. Dios permite cierta libertad y muchas de sus acciones fracasan y provocan una mayor redención. Evidentemente a veces el demonio lo consigue. A la hora de la muerte, cuando llegan los hombres, les predica su rebelión con toda verdad, el famoso misterio de la iniquidad. Les presenta su proyecto alternativo, un paraíso de libertad, sin Dios, o un día Dios cambiará. Su plan. Ciertos hombres, llevados al pecado por él a lo largo de su vida, eligen con total libertad amarse a sí mismos, llevados hasta el desprecio de Dios y del prójimo. Esta es una gran victoria para el demonio. Este es un gran fracaso para Dios. De hecho, un fracaso definitivo. No porque Dios, de hecho, respeta la libertad de quienes no quieren amarlo. Tanto es así que al final todo es una victoria de Dios que nunca quiso imponer a los hombres un paraíso basado en la humildad y el amor, sino que deja a sus hijos la elección entre ambos.